Daniel Scioli nos está planteando un proyecto de desarrollo argentino. Eso es producción, eso es trabajo. Esa es la mejor propuesta para la provincia de Santa Fe. En estos días todos hablan de defender a la provincia. ¿Qué mejor que defender a la provincia que apoyar un proyecto nacional? ¿Qué mejor que defender a la provincia apoyando un proyecto de desarrollo? Es allí donde va a crecer nuestra posibilidad de trabajo. Donde cada uno de nuestros sectores productivos van a tener la posibilidad de crecer. Y hay un proyecto en el que acompañamos que tiene recuperación ferroviaria, gasoducto, que son temas claves para el desarrollo de toda esta región de la provincia. Y que nos tiene que encontrar trabajando junto con las autoridades locales. En esto estamos en campaña, pero yo cada lugar donde voy, la institucionalidad, trato de respetarla siempre en la reunión con sus autoridades. Es la que la gente ha elegido para que esté en el consejo, para que esté en las intendencias, para que estén los presidentes comunales. Y con ello vamos a tener que actuar. Pensar en ferrocarril, pensar en gas, pensar en terreno, habla a las claras de un potencial de la región. Y en esto también poner siempre en la mirada de un área metropolitana todas las opciones. Las opciones de ferroviarias, las opciones de los gasoductos, cualquier instancia de conexión vial, cualquier posibilidad de mejora de esto en la conexión nada menos con la hidrovía y las posibilidades portuarias. Creo que toda la región tiene que analizar con tranquilidad un nuevo potencial, una nueva perspectiva frente al ferrocarril y frente al gas en toda nuestra región. Nosotros decimos siempre, y sobre todo a los que andan con la tijerita, que la tijerita corta papel. Lo nuestro es un proyecto, no es de papel, es un proyecto de verdad. A todos los que sueñan con más trabajo, los que sueñan con una mejor educación, los que sueñan con una vivienda, los que sueñan con un país que se desarrolle, los que sueñan con los jóvenes con futuro, los que sueñan con los abuelos cuidados, que eso lo vayan a buscar el 25 de octubre. Que lo busquen aferrándose a la boleta de Daniel Scioli. Que lo aprieten con fuerza. Allí está la mejor defensa de los logros de estos años. Y allí está la puerta para el futuro del desarrollo de la Argentina. Muchísimas gracias a todos.